Pero tenemos que hacer los panqueques porque el relleno ya lo habíamos hecho. El relleno está listo, fíjate como quedó bien firmecito. Esa es la idea, necesitamos que quede con esta textura como para que podamos armar perfectamente estos canelones que vamos a hacer. Por otro lado, yo estoy haciendo ya en la panquequera los panqueques. Ya tenemos algunos armados en este plato. Y por otro lado, en la panquequera ya tenemos este panqueque que se está haciendo. Lo tenemos que dar vuelta ahora. A ver, ahí está. Muy bien, con los granitos de choclo. Exactamente, con los granos de choclo que queda realmente súper interesante. Lo ideal siempre es que no quede del todo dorado. A los franceses les gusta comerlo así blanquito. Blanquito. Ellos enseñan a hacerlo así al panqueque. Pero si a nosotros nos gusta dorarlo un poco más, lagarto, lo podemos hacer. Es una cuestión un poco de gusto. De gusto. Vamos a volver la panquequera al fuego y vamos a agregar un poco más de esta pasta para que de esa manera podamos ir haciendo otro. Bueno, ahí vamos a distribuir entonces sobre nuestra panquequera toda esta pasta del panqueque. Vamos a agregar un poquito más. Esta masa, porque en realidad es una masa. Qué buena idea esa de agregarle el choclo, ¿no? Eh, queda fabuloso. Imaginate estos panqueques lagartos rellenos con salmón. Uh. A vos que te gusta el salmón, realmente quedan estupendos. Mirá, vos no sabías que iba bien. Muy bien. Por otro lado, vamos a ir haciendo la salsa mientras se nos cocina este panqueque. Vamos a poner un poquito de manteca sobre nuestra sartén y acá vamos a agregar algo de harina. Vamos a hacer lo que se conoce como un rux, un rux oscuro, lagarto, ¿eh? Que es cuando se comienza a dorar un poco la manteca y la harina, ¿eh? La movemos un poco ahí. Y ahora vamos a ir agregándole, lagarto, un poco de un puré de tomates. Pero no es un puré de tomates tradicional, el que viene en laca. Es rojo ese. Sí, son tomates naturales, bien maduros, procesados y posterior a eso colados, lagarto, ¿eh? Ah, mirá vos. Entonces lo agregamos sobre este rux que preparamos. Eso lo que va a hacer es ligar este puré de tomate y le va a dar una cremosidad como si fuera una salsa blanca o una crema bechamel o una salsa bechamel, pero de tomates la estamos haciendo en este caso. Es la diferencia, ¿eh? Vamos a poner un poquito de aceite de oliva para terminar de darle sabor. Le vamos a agregar también un poquito de ajo. Ajito. Ya tengo acá un poquito de ajo para levantarle también el sabor. Si quieren agregar, por ejemplo, unas salvajacas picadas, si tienen en casa, bárbaro, ¿eh? Y lo vamos a dejar ahí que se vaya reduciendo. Vamos a dar vuelta también este panqueque. A ver si quiere darse vuelta. Ahí está, ¿eh? Y mientras ese se termina de hacer, que ya no le falta nada, lo vamos a sacar, exactamente, vamos a armar uno. A ella lo vamos a ir sacando de acá, lo vamos a poner junto con los otros y vamos a dejar a un lado nuestra panquequera. Muy fácil armarlos realmente. Yo lo que recomiendo es que dejemos el choclo que se ve del lado de afuera. De nuestro canelón para que de esa manera, claro, la gente se dé cuenta que en el panqueque hay choclo. Un detalle especial que realmente vale la pena, ¿eh? Vamos a agregar entonces nuestro relleno que recordemos que tenía... Una cucharada, anda bien, ¿no? Excelente. Que recordemos que tenía calamar lagarto nuestro relleno, ¿eh? Y lo vamos a llevar a una bandejita, ¿eh? Lo vamos colocando acá y de esa manera vamos a ir armando unos cuantos. Lo vamos a cubrir con nuestra crema de choclos que estamos preparando en la olla y lo vamos a llevar al horno para que de esa manera se termine de hacer nuestro plato, se gratine un poquito y que quede absolutamente delicioso. Qué lindo, che. Bueno, bárbaro. Así que lo único que tenés que hacer es cubrirlo ahora con la salsa y al horno. Exacto, y al horno. Un plato sencillo, pero riquísimo, ¿eh? Bueno, vengo en un ratito. ¿Cómo no?